Le damos la bienvenida a la doctora María Alejandra Franco vía telefónica que, atención, la doctora nos va a estar contando para todos aquellos jubilados, pensionados, todas las novedades de la reparación histórica. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, doctora. ¿Bien? Bien, bien. Doctora, cuéntenos qué novedades hay con respecto a reparación histórica. Bueno, porque usted nos está anunciando antes que hay muchas posibilidades que en el mes ahora de noviembre se efectivice el pago de aquellas pensionadas que venían esperando justamente el pago del reajuste, el pago del concepto de reparación histórica que ya habían aceptado en su momento los causantes, es decir, sus esposos, y luego se le estaba deudando este pago de reparación histórica. Bueno, parecería que se va a efectivizar ya el cobro en el mes de noviembre, así que, bueno, tienen que estar atentos con respecto a eso. Con respecto a los casos que han quedado pendientes de ofrecimiento, yo hace unos meses atrás había comentado que estaba la opción de pedir un turno, pero en la práctica la gente que pedía el turno aparecía, digamos, la posibilidad de asistir a ANSES, pero no aparecía visualizado el ofrecimiento. Entonces, por lo tanto, no tenía sentido ir a ANSES porque justamente no les aparecía el ofrecimiento. Pero ahora parecería que en algunos casos sí se está visualizando una vez que uno asiste con un turno en ANSES. Así que seguramente los profesionales, según los casos, vayan comunicándose con los clientes a los fines de ir a asistir a ANSES con un turno para poder ver si hay un ofrecimiento con respecto a estas reparaciones que han quedado pendientes desde hace mucho tiempo. Hay muchas que desde hace tres años, desde apenas surgió la ley de la reparación histórica. Pero bueno, con respecto a eso, hay más posibilidades de que estemos más cerca de un ofrecimiento. Lo importante es que las pensionadas estén atentas porque seguramente en el mes de noviembre ya se visualice el pago, el subrecibo de haber, obviamente, de la reparación histórica. Bien, doctora. Esto es que tiene que estar atento porque seguramente habrá que ver qué pasa, si hay un cambio de gobierno o no. ¿Puede tener alguna prosecución o interrupción de acuerdo al resultado del próximo domingo? Yo no creo porque esto está próximo, digamos. La liquidación ya para los pagos de noviembre ya está próximo a salir. Así que no creo que dependa del cambio de gobierno porque esto es próximo. Eso no se va a poder modificar. Ahora, los que quedaron pendientes, bueno, puede ser, pero digamos, ya está prácticamente finalizado este tema de reparación histórica. Han quedado muy pocos casos dando vuelta. La mayoría ya se han resuelto. Es más, también quería comunicar el tema de sentencia de reajuste. Se están activando algunos casos. Cada tanto se están saliendo a juicio de reajuste. Por ejemplo, ya en el mes de noviembre ya se está viendo que hay posibilidades de que salgan más casos de reajuste. Después, bueno, dependerá obviamente de los juicios de reajuste que todavía no tengan sentencia, que va a pasar con la economía, digamos. Eso ya dependerá del gobierno que vaya a gobernar en el próximo periodo, ¿no? Porque, bueno, realmente estamos ante una situación difícil que justamente... Hoy no asistí porque estoy cursando una diplomatura de hecho cristianal y justamente de hoy lo que se hablaba es que, sobre todo en América Latina o en el nivel, digamos, internacional, las modificaciones que se hacen en cuanto a las contingencias de la vejez. Porque el tema de elevar la edad no siempre es una solución. No solo es elevar la edad. Algunos hablan justamente de poder dar represiones a muchas personas. Pero el tema es con qué dinero se va a financiar el sistema tradicional. ¿Cómo se lo va a financiar? Hay una inquietud a nivel internacional. Por eso cada vez se van tomando de quinta medida. Pero, bueno, la seguridad social tiene como base garantizar la necesidad de la sociedad en general. Entonces, bueno, poder brindarle todo. Digo en general porque, bueno, no solo cubre contingencia de vejez, sino también de maternidad, de desempleo. Y, bueno, es muy amplio el sistema de la seguridad social. Por eso dependerán de las políticas que se vayan a aplicar. Pero justamente es una temática que se está tratando porque justamente es un problema internacional el tema de la seguridad social. Porque también al haber desempleo no se logra cubrir también porque no ingresan aporte al sistema como para que la gente pueda tener después cubierta su futura jubilación. Entonces, bueno, estamos en un momento complicado en la Argentina como en muchos países de Latinoamérica, que lo estamos viendo, ¿no? Así que porque veíamos Chile, que es un país tan impecable, y sin embargo ahora nos vemos con esta realidad que realmente es bastante difícil lo que se está atravesando. Porque justamente hay mucha gente que está afuera del sistema de la seguridad social y del sistema laboral. Muy desigual el sistema ahí previsional en Chile. Claro, y ahí hay, bueno, todos sabemos que está muy privatizado. Totalmente. Las FJP están ahí. Las universidades no son públicas, hay FJP, entonces realmente yo creo que cuando avanza el neoliberalismo, digamos, uno sabe que estamos en un sistema capitalista, ¿no? Sí, obviamente. No podemos ser inocentes, pero el tema es si es un capitalismo o un capitalismo salvaje. Yo creo que ya hace tiempo que estamos dentro de un capitalismo salvaje, mientras que sigamos por ese camino. Bueno, claro, no va a ser fácil salir de esto. La vida, y justamente lo que justamente se estaba hablando acá en la diplomatura. La dejamos seguir con su diplomatura y muchas gracias por atendernos, muy amable. Gracias, doctora. Le esperamos la semana que viene. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.